La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Nosotros hacemos una visita aquí a ganadero para que ella tenga un lugar adecuado para recibir a quienes tengan algún aporte, tengan alguna inquietud, hacer alguna denuncia, incluso funcionarios políticos si quieren sacarse alguna duda. Creo que esa herramienta de ciudadanía es muy importante porque a veces es difícil que alguien se vaya hasta San Nicolás para hacer algún aporte. Así que seguimos de disposición con esto también y lo dejo con ella. Con Gustavo, que es el aseante fiscal de drogas, que trabaja y que tiene un compromiso enorme y que no siempre lo mencionamos, la doctora Marta Antonio. Y también agradecerle a los chicos de la Narcocriminalidad, que es la oficina que tiene Valadero a partir de hace dos años, que es un equipo de gente joven. También hay algunos que vienen de la policía local que creamos, se acuerdan, en el 2016. Y que la verdad que han salido bien formados, por lo que me comentaba desde la fiscal, que han hecho un trabajo muy importante. Doctora, sería un buen día ante todo y bienvenida a Valadero. Bueno, sería imprudente de mi parte preguntarle por algún caso especial. Pero sí, por ahí, meternos un poco de lleno en la metodología que están llevando adelante y qué es lo que tiene que saber la población en cuanto al abordaje que ustedes están haciendo en este momento. Bien, como dijo Fernanda, la parte de la unidad funcionaria número uno de San Nicolaito, nosotros empezamos en el 2016. Voy a recordar que había un poco personal de la Delegación de Drogas Indícitas acá en Valadero para trabajar. Entonces me reuní con Fernanda solicitándole gente, ¿no? Bueno, ahí se armó un grupo operativo con gente de la comunal que nos dio Fernanda. Y bueno, ahí se pudo empezar realmente un trabajo que, como ustedes saben, ha sido intenso. Hemos realizado muchos procedimientos importantes con nombres anecdóticos, históricos, como decía Fernanda Abrancho, Abrando Acucho. Desde hace ya bastante tiempo hubo una interceptación de la Policía Comunal, de la Comisaría de Valadero, donde se les secuestró drogas y armas. Bueno, eso nos sirvió de elemento probatorio para pedir la detención de esta persona. Y bueno, se realizaron realmente muchos procedimientos importantes. Ya sé que acá después Gustavo, que estuvo presente en los últimos procedimientos, le va a contar lo que fue el trabajo de campo, digamos. Yo, como cabeza de la Fiscalía, considero que, por supuesto, mi equipo de trabajo tiene mucho compromiso y muchas ganas. No solamente estamos trabajando en San Nicolás, sino que a pedido de la Intendenta venimos acá para seguir las causas más importantes. Recuerdo también que acá hay dos fiscales que también están trabajando, pero bueno, las causas de mayor complejidad las vamos a seguir trabajando nosotros. Bien, se van a seguir investigando también en lo que fue de esta semana, ¿no?, la noticia de este procedimiento, de estos procesamientos. Este procedimiento tiene la particularidad, o esta causa tiene la particularidad, vuelvo a repetir, de que quedaron detenidos, tanto Novela como Gran, que eran gente que se estaba investigando desde hace bastante tiempo, bastantes años. También sirvió mucho, y lo vuelvo a reiterar, mi última estadía acá, en la Intendencia, donde Fernanda tuvo la amabilidad de prestarme un lugar para que yo me pudiera entrevistar con la gente. ¿Qué es lo más importante? Reitero, el testimonio de la gente, el aporte de la gente, anónimo, por supuesto, porque cuando llegamos a San Nicolás, después de habernos ido acá de la Intendencia, hicimos un informe con Gustavo, firmándolo por nosotros, y esto lo quiero recalcar porque lo único que hicimos fue que tuvimos una entrevista acá en la localidad de Varadero, que la gente, bueno, yo me reuní con la gente, y que nos aportaron datos, y que no quieren dar su nombre ni identidad por temor a represalias. O sea, no queda en el expediente ni nombre, ni apodo, ni domicilio, nada de la persona que da el acceso, ha sido un aporte fundamental para todas las investigaciones que yo he tenido acá en Varadero. Así que considero que ha sido muy, muy fructífero estos dos años de trabajo en conjunto. Precisamente, ayer estuve en la localidad de La Plata, perdón, el miércoles, en una reunión con la Procuración, donde se volvió a recalcar el trabajo en conjunto. Esto no se lo puede hacer solo. O sea, nosotros tenemos que trabajar todos contra el flagelo, que es el narcotráfico, y para eso, desde distintas instancias, y de parte del Poder Ejecutivo, también tiene que ver mucho, y es muy importante la prevención, ¿no es cierto?, que nuestros jóvenes, que los chicos, que los adolescentes sepan, sepan, el consumidor sepa las consecuencias dañosas que trae la droga. Por eso, yo hoy le hablaba con Fernández, bueno, es un proyecto que ojalá se pueda materializar el año que viene. Nosotros, en San Nicolás, yo estoy dando charlas en todos los colegios públicos y privados a los chicos de primero a sexto año, ¿no es cierto?, con un médico, con un psicólogo y con chicos que son estadísticos, ¿no es cierto?, que cuentan su testimonio de vida, de cómo vivieron el tránsito en el consumo. Y realmente, eso nos ha dado muchísimo, también muchísimo resultado a nivel prevención. Porque esto, nosotros estamos, bueno, después lo voy a dejar hablar un poco a Gustavo, pero estamos para repetir, ¿no es cierto?, cuando el trato ya se cometió, también es importante prevenir. Por eso digo, es un trabajo en conjunto de todos los estamentos gubernamentales y no gubernamentales, tenemos que estar, reitero, todos juntos, todos juntos, inclusive la sociedad, y para dar respuesta a la sociedad, todos juntos en esta lucha. Así que, el año que viene, el proyecto que estamos hablando con Fernanda es que voy a venir a dar una charla, como la estamos dando en San Nicolás, con médicos y psicólogos de acá de la Intendencia de la Municipalidad, sea el CEDONAR, el CTA, bueno, se lo va a decidir Fernanda, y bueno, y para que se siga en todas las escuelas, a través de los fiscales de acá, de Varadero, porque yo vuelvo a repetir, considero que es muy, muy importante la prevención que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo también. Y vuelvo a repetir, en la Procuración nos recalcaron que debemos trabajar en conjunto, tanto la justicia provincial como la justicia nacional. No ser egoísta en quien se lleva el trofeo, porque acá el único trofeo es dar la respuesta a la gente, y entonces lo importante es que todas las fuerzas nacionales y provinciales nos unamos, vuelvo a repetir, contra el narcotráfico en la menor y en la mayor escala. En base a las, no sé cuántas denuncias, o no, si hubieron, primero, cuántas hubieron, y si después de esta denuncia, la anónima, hay algún procedimiento, algún allanamiento, ¿qué es lo que viene ahora en adelante? Bien, ya nos hemos, hemos recibido algunos manuscritos, bueno, vamos a seguir recibiendo gente, se va a seguir trabajando igual, o sea, es un compromiso que se ha adoptado, un compromiso, vuelvo a repetir, de gran importancia acá, y hemos logrado tener el apoyo de la Intendencia, que también es muy importante, o sea, es un trabajo, vuelvo a repetir, que lo hacemos en conjunto, cada uno en su lugar, y a seguir trabajando, juntamente con los fiscales de acá, por supuesto, pero de nuestra parte, y ahora le voy a ceder la palabra a Gustavo, seguir como hasta ahora, cualquier denuncia, cualquier dato, cualquier dato que nos llegue, va a ser trabajado de la misma manera. Por ahí priorizamos, y vuelvo a recalcar, esta causa, primero, por los personajes involucrados, y segundo, porque había funcionarios policiales, que surgieron de la investigación, entonces, como funcionaria pública, como fiscal, no puedo dilatar mucho, no pude dilatar mucho esta investigación, que igualmente va a dar más que hablar, seguramente, en el sentido de que considero que esto no se terminó acá, pero no podía dilatar mucho, porque el funcionario policial está para prevenir, está para dar una respuesta a la sociedad, está para luchar contra el arco de tráfico, no para cometerlo. Así que mi prioridad era detenerlo como lo pude hacer. Fiscal, hablando de propósito de lo que usted cuente, los funcionarios policiales, hubo un detenido que era policía de la Rural, día lunes, cuando fue el operativo, y usted en las últimas horas se informó de que había otros pedidos de detención a otros funcionarios policiales. A esta pregunta yo le había que lo digo. ¿Cuál es la responsabilidad o convivencia también, o relación que tiene también la cúpula policial en tanto a lo que tiene que ver con el actuar, ¿no?, de sus efectivos policiales, y si usted ayudó también a esto? Sí, por supuesto. El único funcionario policial que tenía es Jonathan Farida. Yo había solicitado, como dije, la detención de otro funcionario policial, que el juez de garantía, que en definitiva decide en la prisión de nosotros le ponemos a consideración, y consideró que no había elementos. De todas maneras, por supuesto, de todos los elementos secuestrados, voy a ver la posibilidad de volver a reeditar. Pero quiero reiterar que de la Comisaría de Varadero, como lo dije, hay un solo funcionario policial hoy a la fecha investigado, o por lo menos a mi criterio que tendría que estar detenido, porque era el que, como también lo dije, liberaba la zona, liberaba la zona novela, avisaba que había algún procedimiento, pero no hay pruebas de que la cúpula o la parte del comisario esté para nada involucrado, por lo menos hasta la fecha. Bueno, lo importante de esto fue que las reuniones también participé en la intendencia. Tuvimos una fuente importante de las noticias crínicas, de saber y conocer, detectar primero quién eran los supuestos rendidores de Varadero. Sin ese dato importantísimo, sin este espacio que nos permitió reunirnos, no podemos haber avanzado. En tres meses tuvimos que comprobar lo que se dijo, de manera totalmente preservados los datos de las personas, firmados por nosotros, con gente de Varadero, de la organización del narcotráfico de Varadero, que vienen siendo monitoreadas por nosotros, de San Nicolás, en nuestras casas, han sumado un profesionalismo, un compromiso en el trabajo, nos permitió ir uniendo todos los datos que estas personas habían volcado en la reunión previa. Se comprobó la relación de esta mujer novela como jefa de una banda, que estaba conformada por este personaje gran, una persona peligrosa, armada, que ha tenido vínculos con la droga hace tiempo, novela como jefa de esta organización, personas que acuditaban el material que se hacía en el departamento de la ciudad, y, como dijo la doctora, era una policía que oficiaba también del vendedor de esta mujer. Se hicieron las tareas ordenadas por la doctora, seguimientos, vigilancias, se determinó y se comprobó esta articulación, se solicitaron al juzgado de garantías, y eso es el ordenamiento, las detenciones que vivían, y con eso se armó un complejo, esta pasión para erradicar a estas personas. Pero también el tema era no errar a los objetivos. Y bueno, sí, efectivamente nos reunimos en Salcañero, Ciudad Valadero, a las seis de las mañanas, formando por parte del jefe departamental todos los requisitos necesarios, grupos de erupción, tácticos, secretarios y grupos de gobierno, que nos hicieron 20 efectivos de asuntos internos para ocuparse personal policial, todo el personal de narcotráfico del departamento judicial a disposición. También se contó porque hacemos experiencia de trabajo mixto de fuerzas federales y provinciales en conjunto con posiciones federales del departamento judicial. Entre todos, bueno, destruimos los objetivos, y de una manera táctica y simultánea, en 15 minutos, estábamos adentro de todo el inmueble, con todas las personas detenidas, y con todos los secuestros efectivizados. Se colgaron un importante cantidad de botanina, salas de atención y un tiro de botanina, de máxima pureza, otros fraccionados, armas de fuego, pistolas, cestepetas, cartuchos, anotaciones, tenemos agendas con teléfonos y con clientes de la zona, montos, con separada, todos los medios del tipo penal como para la última etapa que es la condena a estas personas. Hoy, la cesta policial de detectar o probar de erradicar se efectivizó en tres meses con gente de la AFE, con todo el apoyo técnico, con el San Nicolás, por todo el director, mi parte, y el equipo de instructores que tenemos, y con todo el apoyo táctico de la policía, los fan de momento de erradicar. ¿Para que aclares el kilo de máxima cocaína? ¿Cuánto se produce para estirarlo? Lo voy a... Volviendo al kilo de cocaína. Tengan en cuenta esto. Un kilo de cocaína son mil gramos. Mil gramos son mil dosis. Son mil chicos que están afectando su salud con esta cocaína. Esta cocaína, de máxima pureza, se puede estirar hasta dos, tres veces, no es al siete lo que le puedan agregar al suelo. Esto es el que me salen. Yo no quiero dar montos porque son... varían, depende de la calidad. Pero hoy, el precio de venta al público tenemos una escala que está entre 700 a 800 pesos en el grano. A la cuenta. Y mil también. Si tiene el máximo por eso... Y mil también. Con el kilo de suelo estamos en un millón de pesos. Si le adicionamos la sustancia de corte y estiramiento que también secuestramos, encontramos, o sea, que también acá se traccionaba en el día, estamos hablando de miles de dosis y millones de pesos. Gustavo, la última de mi parte. Esto tiene que ver con todo lo que nos has contado, con algo que ya venía manifestando, que se toma todo el tiempo necesario para conseguir la mayor cantidad de aportes donde se pueda determinar que la investigación tiene ya, digamos, los aportes suficientes y de ahí en más proceder. Pasó justamente con esto y se hablaba de otros casos también que tenían en mucho tiempo más de investigación y que todavía seguramente seguirán en marcha, ¿no? Sí, acá todo el dato que se recaba en Galadero se analiza, se sigue, se dan los recursos humanos para profundizar y, bueno, en este caso puntual todo lo que lo decimos es que no se comprobó, era cierto y como tal de bien dicho, este punta, este verde y así quedó demostrado que con el dato inicial fue tan castelo como la comprobación, por eso siempre hacemos mis clientes que los vecinos por favor se animen de forma anónima a proporcionarnos cada dato y después es mucho más fácil la investigación. Por ese motivo que no hay aquí entre otras cosas. Sí, porque tenemos más investigaciones en curso, queremos a los gatos, va a haber una ciudad que no es muy grande y queremos que se puede minimizar y para no retar estos inecropulosos en el encuentro que no tenemos delitos contra la salud de toda propiedad. Doctor, se hablaba al principio que eran las personas más pesadas como si es una jerga que cayeron, según su nombre de Brandt, de Novelli y demás, pero también en estos juegos de la ciudad de Maradero, San Pedro, siempre se sostiene de que son personas conocidas de hace mucho tiempo que sabían que hacían la historia. En el rumor, en la versión, siempre está eso. ¿Cuál fue el elemento o cuáles fueron los indicios fundamentales para que ustedes puedan actuar con un operativo o un allanamiento para que finalmente estos personajes que venían desde hace mucho tiempo haciendo esto caigan en el día de hoy? Señor, nosotros nos enteramos cuando la reunión que se fue hace tres meses atrás, no recuerdo de Chalzatán, nos volvimos acá a la Intendencia. Con esos datos se hizo una investigación, como dije recién, con personal local de Baradero, conformado con exfuncionario de la Comunal, ahora devenidos investigadores de droga, se los monitoreo de San Nicolás de mi parte y en tres meses desarticulamos esta banda peligrosa, por cierto, no puedo hacer referencia a si estos personajes venían con anterioridad cometiendo el mismo tipo penal u otros delitos. ¿A eso se nos consta desde el momento que venimos acá? y tenemos buena causa. Había, no, quiero decir que había una causa, porque lo he dicho públicamente, lo voy a referir, hay una causa en el 2016 que estaba tramitando ante la Fiscalía acá, la Fiscalía local, digamos, que dada la complejidad de la investigación y de la gente al plazo que hemos obtenido, hay que pedir hacerme cargo de la investigación, vuelvo a repetir, por, primero, porque como yo le he dicho para mí, a mí nosotros, o te voy a mucho de sus colegas, nosotros también cuando tomamos un compromiso y lo vamos a dar contigo, que no estoy acá para hacer prensa o para hacer nada más, sino que como lo venimos sosteniendo y nos comprometimos con la sociedad porque es un pobreza y un funcionario público y lo hacemos, eso es lo que quede claro, que la gente se quede tranquila y conciera lo que nos dé lo vamos a trabajar. Esto también es una demostración porque acá no hay secreto, hay que trabajar, o sea, no es que somos mágicos y tenemos el compromiso, la voluntad de hacerlo y yo creo que el único medio para hacerlo es trabajar, trabajar y trabajar, no hay que hacer. ¿Le hizo una pregunta quizás más personal que estudió en Inglaterra? No, 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 no. ¿Inligaciones? No, no, yo quiero siempre intimidaciones en causas que estaban en la peligrosidad de las causas de drogas, pero realmente yo no, estoy muy tranquila, estoy muy tranquila, estoy muy desaguda, por supuesto, lo he tomado en las investigaciones, pero no me asunto, no me da miedo y realmente yo estoy tranquila con mi cociencia porque yo estoy en la vereda que hay que estar, así que el que se cruza la vereda es el problema que se cruza la vereda, yo le accedí a hacer un trabajo y no me da miedo. Si está el doctor Hernández, Gustavo, un día de la única pregunta, bueno, primero que nada ayer leí a la investigación completa que nos enviaron desde San Nicolás, la verdad es que un trabajo impecable ha sido desde todas las aristas donde se lo puede dar como vos deseos, desde los tácticos, desde cualquier arista que se trate y mi pregunta es que si se pudo lograr ahora, ¿por qué no se ha podido lograr antes? Si es un compromiso político, un compromiso de qué parte, desde lo comunal, desde lo provincial, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Porque estos nombres, si bien uno más o menos a alguno le ha restonado, ya sabía como ciudadana, lo digo, ¿por qué ahora? Yo puedo hablar de mi trabajo, yo no le voy a hablar del trabajo del resto, o sea, puedo repetir, nosotros vivimos en diciembre del 2016 con una problemática real que había acá en la localidad de Varadero con falta de recursos, con falta de gente, con falta de lugar, se levantó esto para que la gente entienda, gracias a la reunión que tuve con la Intendencia, nos hicimos con el mismo lugar, tenemos gente, y bueno, esto simplemente me contó un poquito, ustedes van a comentar, preguntan por nosotros, por la tribuna, que van a decir lo mismo que los que ven acá, nosotros venimos trabajando en el 2012, en el 2012, y tenemos millones de procedimientos, o sea, lo que no es que venimos acá a hacer algo distinto, no tiene nada que ver con lo político, ni mucho menos, simplemente hacemos lo mismo en todos los lugares que es nuestra jurisdicción, hemos hecho lo mismo con la tribuna, también en el Recife, en Ramallo, en Rosario, en Rosario, en Rosario, en Rosario, exactamente, hemos allanado el momento de lo que después se demostró que eran los con los monos que necesitamos dos equipos de cocaína, acá, es trabajo, no hay otra, no hay otra finalidad desde esta fiscalía y en un lado más que cumplir con nuestra tarea de darle una respuesta a la sociedad, esto que quiero que quede claro, yo siempre trabajo para lo mismo, darle una respuesta a la sociedad que es juramento oficial y lo voy a seguir cumpliendo. Dice que no había un judicializado en Varadero hasta ese momento para investigaciones de este alivio. La primera reunión que tuvimos con la fiscal y con el Estado hace ya más de dos años, en 2016, ¿no? En 2016. En 2016 y planteando, digamos, cuáles eran las dificultades para que las causas de narcomenudeo, narcotráfico avance en la ciudad, nos encontramos que era necesario dotar de un lugar distinto de la comisaría por cuestiones incluso de seguridad para tener un equipo de narcotráfico en Varadero que tenga un lugar específico. Esta causa puntualmente de Novelia ya, como bien dijeron algunos periodistas, ya en 2016 venía con una causa que están investigando desde ahí, a ello se le suma un informe que hace la Comunal en su momento y va a la fiscalía de grande, creo, puntualmente es una fiscalía general que no tiene las herramientas específicas para hacer un seguimiento que requiere una causa de drogas donde hay que pinchar teléximos, hacer seguimientos, sacar productos, necesitas policías de civil. Bueno, lo que el municipio hace en definitiva en ese momento que fue dotar al equipo que necesitaba la fiscalía de San Nicolás de personal, del lugar adecuado, de algunos recursos que tienen que ver con tecnología mínima, pero también y por eso digo que hay que recargar mucho trabajo de estos chicos que nos llevan los nombres incluso por motivos de seguridad porque se ponen su vehículo personal, andan en la casa por terora, si se tienen que disfrazar se disfrazan y en ese trabajo de seguir, de compromiso, ponerte en la camiseta de la batalla contra la delincuencia es lo que hace que se tenga éxito en este procedimiento y en tantos otros que llevamos adelante durante todo este año porque no es casualidad que a partir de tener un equipo especializado, de tener una fiscalía con compromiso con mucho trabajo se empiece a lograr resultados. Después que había un aval político no había un aval político para que el narcomenudeo pase sin tenis y sin gloria con los chistes y que haya tanta impunidad es un tema que habrá que evaluar desde otro punto de vista. Nosotros, desde lo político lo que hicimos fue primero intentamos a ver qué era lo que estaba pasando para que las causas no avancen. ¿Cuántos recursos? Bueno, no tenemos los recursos necesarios para que se puedan investigar de la mejor manera. Por supuesto los recursos siguen pasando pero no tener nada a tener cinco oficiales aceptados exclusivamente a la investigación de narcotrajes con Varadero que tengan toda la consultora logística, el trabajo de Estado con las escuchas que hoy hace tres meses escuchando lo que pasa dentro de la banda y por eso también yo ayer aclaraba que si bien el policía que quedó detenido es de la rural o sea, no es de la comunal también puede surgir de esas escuchas y estamos aportando los datos necesarios de otras policías que podamos pensar que pueden estar relacionados que pasaban un dato que hacían un favor que tenían lo que fuere porque la realidad es que digamos más allá de Parías que era parte de la banda ¿no? está casi comprobado o es que esto lo determinaba la justicia pero se persigue por ese lado fue haber involucrado no solamente en la policía sino en otro en el organismo público o en los municipales o lo que fuere y la verdad que nosotros son personas que pueden estar relacionados digamos con esta forma de trabajo que no era una red nada más de venta de drogas sino de otras cuestiones y la verdad que nosotros estamos poniendo a disposición de la fiscalía aportando todos los datos desde teléfonos de funcionarios de lo que fuere para ver si a partir de lo que ya está dentro de la causa con las escuchas de más surgen redes de otro tipo de delitos que se puedan estar cometiendo o bien complicidades dentro de distintos organismos públicos que puedan haber sido serviles a esa situación por supuesto que no nos va a tener la mano si hay que cambiar a quien haya que cambiar lo que yo digo es pongamos las cosas en su lugar porque no es lo mismo tener a un comisario involucrado que a tener un oficial de calle que está todo el día dando vueltas por el pueblo y que lógicamente pueda hacer algo sin que se se dé cuenta como me ocurre aquí que tenemos incluso causas de empleados municipales que también han sido investigadas y si ese empleado municipal estaba veniendo droga obviamente no va a ser culpa mía yo creo que como decimos siempre la batalla contra la droga entre todos y realmente los datos que aporta la gente vuelvo a felicitar sobre todo esas mujeres tan valientes que han venido a la reunión pasada que permanentemente se acercan acompañando datos que son datos fieles porque cuando las mujeres las madres de las personas con una cuestión de adicción se animan se puede desbaratar lo que sea porque a esa valentía no hay no hay delincuencia que se les pueda poner por eso reconocer también esa valentía y el agradecimiento porque es lo que ha llevado justamente a poder encontrar el último teléfono vigente que tenía tal local integrante de la banda o la casa donde podía estar o donde se podía comprar o donde se podía vender en fin así que yo creo que se hace un trabajo sobre todo y sobre todo de una comunidad salir miedo que dejó de lado los antecedentes tan complicados que tuvimos como en el caso en Alías y que en Barrebro hace tanto tiempo porque romper ese miedo todos tenemos miedo lo que puede pasar es que el miedo nos detenga cuando uno rompe ese miedo somos más los que queremos el bien que los que quieren el mal entonces esa es la unión que necesitamos como comunidad para sacar adelante al pueblo de esta problemática de tantas otras pero la realidad también nos asusta que cuando se incautan se incautan cantidades considerables ¿no? se puede hablar la última de mi parte cuando usted dice que pidió la detención de otro de otro efectivo ¿por qué el juez decide que no? ¿usted tiene pruebas contundentes para pedir la detención y por qué el juez decide que no es así? bueno primero que yo tengo el mejor de los receptos es el órgano jurisdiccional que en definitiva quien decide para mí está aprobado yo me lo digo a quien no me lo pide esta investigación como me dijo Gustavo se hizo muy a conciencia muy a conciencia como todas pero en este especial por precisamente porque había involucrado funcionarios por el estado o sea somos muy detallistas en las pruebas yo sigo considerando que esta persona está para detener pero por supuesto me tengo que tengo que respetar la decisión de un juez sin perjuicio de lo cual tengo los remedios legales eventualmente para que revea la decisión de un órgano de actividad comentamos que la fiscalía es el órgano que acusa en el proceso penal y el juez es el que mantiene la presión objetiva quien acusa quien se defiende y un juez que desde el equilibrio de su conciencia y de su conocimiento decide si alguien se detiene si no se detiene que escase la fiscalía esto lo explico porque a veces creemos que el fiscal es un juez y no es así claro ese efectivo estaba estaba ejerciendo su tarea está activo está prestando el funcionario que se lo digo en la comisaría de verdadera de todas maneras se elevaron los antecedentes todas las pruebas que nosotros consideramos por la repetición para ser evaluadas por los centros internos que es el legalismo del contralor de la policía y lo que yo he pedido es que les afecten de la policía de todo lo que se decida y en lo que es la continuidad de la investigación de todos los detenidos en función del grado de culpabilidad o de participación que puede ser ¿pueden pensar en que alguno de ellos puede recuperar la libertad? ¿cómo es eso? bueno eso es un tema que a lo mejor se le puede dar mejor la doctora están nosotros trabajando que es una banda conformada y cada uno con un rol distinto en cabeza de su cepa que es para todo la misma pena y bueno después las cuestiones alternativas a la ficción es una cuestión que va legal con el juez con pedir la defensa con la fiscal es una cosa que escapa de discusión yo considero que si hay los elementos que había en su momento para hacer esta detención más exacto no menor sino tan importante como es el secuestro de la cantidad no solamente de materiales que pacientes sino de elementos trozos de la congresión de la presión yo ya estoy en donde voy a solicitar la presión preventiva o sea que siguen detenidos como digo siempre después hay un juez que es el que evalúa mi petición pero yo como fiscal con años de experiencia en cuanto a material probatorio que tengo recolectado no tengo duda de que esto es formado en una organización de que está aprobado el rol de cada uno y quiero también remarcar que dado el rol digamos en la calicitación legal que eso es agravado por precisamente tomar una organización ya faría todo un agravamiento por ser funcionario policial que tiene que estar encargado respecto a la prevención y un policial delito la pena posita entre 6 a 20 años o sea no es capital ¿qué ocurre cuando alguna de las detenidas por ejemplo en este caso que es la jefa de la banda como se la ha denominado tiene más de 70 años digamos en este caso en 1968 estaba hablando por la prisión domiciliaria claro claro bueno esto es una cuestión que no es es una facultad esto no es un deber que tiene 70 y se va a la casa es una de las causales previstas por el código penal y el código social penal para tener una la posibilidad de un arresto domiciliar si lo solicita la defensa por lo que ya ya declaró ayer también y esto no está comprobado que es por los estudios médicos voy a apostar por la documentación de que está padeciendo una enfermedad bueno entonces el elemento de comprobarse va a evaluar el juez en este caso si le corresponde o no una detención domiciliaria yo no me voy a no quiero todavía adelantar la opinión porque son dichos de ellas que no están confirmados en la casa ¿qué otro delito más se encontró en toda esta investigación por no no se pueden estar imputados exactamente están en la investigación sí sí se perjudicaron varios armas mis mis program mis es en la casa de Faría que se propone escopeta puntualmente también se habla de prostitución eso es un documento que no ni siquiera han mencionado pero bueno si alguien tiene algún dato que aportar por supuesto podemos serán de menú pero no se quiso jugar en la detención sí 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 se quiso jugar pero que en la novela pero bueno la cantidad de detectivos policiales y la profesionalidad con que cuenta se lo pudo yo le quería hacer un sitio posible referente a lo que preguntó el colega la diferenciación entre lo que son la policía la policía comunal de Varadero como cualquier otra ciudad se dedica a la prevención del delito en la vía pública llamado 911 nos previene de que suceda algún arrebato robo la especialidad que tienen determinadas fuerzas policiales como la que logramos que se instale en Varadero no existía ese equipo no se imagina las horas de trabajo que son estar en capital federal en la avenida de la Unión Canacive estar siguiendo gente reconectar las pruebas profesionales llevan otros tiempos que la policía comunal no se puede buscar son muchas horas de esfuerzo muchas horas y lo contento que estoy es que Varadero pueda tener ese equipo conformado de gente joven que ya ha demostrado con el arranque de la causa anterior con la cola con pantera y con con Benilo la palabra de la fiscal Marca Antonio ha sido muy clara realmente ha sido muy clara ha dicho en principio que esto es una condena que obviamente después quedará supeditada a la decisión del juez pero que para ella va a pedir bueno que obviamente se actúe en consecuencia ¿no? ha señalado de entre 6 a 20 años dijo de prisión por esto ha marcado que la investigación continúa se habló de los nombres de los detenidos se habló de los lazos ligados a la sociedad explicaron cuánto era la droga que se había encontrado los valores millonarios de la droga encontrada pero sobre todo el daño en la sociedad en los jóvenes fundamentalmente fue lo que destacó aquí hay que marcar también que hay un gran compromiso político por supuesto del intendente Fernando António que esto es indiscutible en no solo abrir las puertas de la municipalidad sino en decir señores tenemos que actuar en consecuencia de la droga aquí en Baradol y en que nadie nadie se atrevía a hablar siempre el tema de la droga generó eso ¿no? y más con los antecedentes graves que ha tenido la ciudad volvió a destacar Marco Antonio que el efectivo detenido no pertenecía a la policía comunal de Baradero señaló también y destacó que desde la comunal se habían iniciado investigaciones para con esta banda y también volvió a ratificar de la investigación que ella continúa así haciendo en marcha sobre las sospechas de la participación sí de un efectivo el cual pidió la detención pero que el juez la denegó pero que para ella tiene una implicancia en esta causa por ejemplo en el aporte de datos ¿no? un poco para sintetizar lo que ha dicho en conferencia de prensa la fiscal Verónica Marcantonio que hemos escuchado completa allí desde el despacho de la municipalidad gracias Claudia por tu trabajo desde ahí muy bien hasta luego desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!